Bueno, muchas gracias Juan, muchas gracias Carmen por la oportunidad de estar aquí, a Gilead por darme también la oportunidad y sobre todo, que no sé dónde está, a Luisa, le hemos dado todas las gracias, no me voy a quedar yo sin dárselas, que es el artífice de todo ello. Bueno, el sexo, drogas y el rock and roll, por así decirlo, por definir al chemsex, no es algo nuevo, esto es más viejo que la tos, eso está claro. La diferencia lo que ha cambiado es cómo se organiza hoy en día, cómo se asocia ese sexo y esas drogas en el fenómeno que hoy llamamos chemsex, por la terminología anglosajona, sesiones morbo-vicio, la tecnología que se utiliza más aquí en España. Entonces, probablemente esto lleve muchos años en marcha o lleve muchos años utilizándose. Nosotros cuando nos hemos puesto a preguntar a los pacientes qué es gracias a ellos, a quien conocemos o lo que hoy sabemos de este hábito, porque es un hábito que es difícil de preguntar y es difícil para el paciente de contestar. En muchos casos genera relativo reparo, vergüenza abordarlo, tanto por parte del médico como por parte del paciente. No es nada fácil empezar a preguntarle al paciente si realiza chemsex. Así, de entrada, hola buenos días, usted hace chemsex, queda así y dice, ¿y este hombre quién es, de dónde sale y qué me está preguntando? Y para el paciente tampoco le es fácil, seguro, abordar ese tema, sobre todo cuando entramos en una situación de chemsex como pues el uso de drogas intravenosas. Nosotros cuando empezamos a preguntar a las personas que atendíamos, es a raíz de 2016 de un artículo que sale de la clínica de Londres, desde Dianne Street, donde pone el fenómeno encima de la mesa, hace un documento de casi 100 páginas que nos deja a todos perplejos. Cuando empezamos a preguntar a las personas, dice, Alfonso, ¿qué hacéis preguntando por esto ahora? Lleamos 10 años con ello. Siempre vamos detrás, habitualmente vamos detrás. Las drogas, algunas de las cuales voy a hablar aquí, probablemente son drogas que conocemos, pero que hoy en día en la calle ya está habiendo drogas que todavía no conocemos en los centros, en los hospitales, en las consultas, donde queramos. Entonces, habitualmente vamos detrás de esto y en los últimos años sí que hemos trabajado más este fenómeno intentando obtener información. Voy a introducir un poco a través de un par de casos clínicos, porque yo creo que yo trabajo en la Unidad de Enfermedades Infecciosas de la Fundación Jimena de Díaz. Atendemos a unos 3.200 pacientes en seguimiento y a unos 200 nuevos diagnósticos al año. Yo he trabajado muchos años también en la urgencia y hemos visto muchos pacientes allí. Se ven todos los días y se tienen oportunidades, como tú decías, de tener nuevos diagnósticos. Este podría ser un ejemplo de un caso que nos hemos encontrado no pocas veces, un varón de 41 años que viene a urgencia traído por los servicios de emergencia, porque alguien avisa a esos servicios de emergencia, entra en la sauna y se encuentran a un varón tirado, desnudo e inconsciente, que presenta bajo un nivel de consciencia y que acaba entrando en nuestra urgencia, acaba prácticamente directamente intubado y en la uvi. Y a las 24 horas el paciente mejora y directamente pide casi por defecto la alta voluntaria. Oye, no mira los primeros casos, mira, espera, no, no, que me tengo que ir, que me tengo que ir, que ya está. Muchas veces el fenómeno de estos efectos puede ser el conjunto de varias drogas, pero probablemente el GHB, que tiene un efecto depresor importante y un margen de acción muy estrecho, es el que causa muchas veces estos episodios depresivos del nivel de conciencia y respiratorios, que incluso pueden llevar a la muerte del paciente y que en cuanto pasa durante unas horas hidratas bien al paciente, recuperas, haces soporte, el paciente mejora y prácticamente está como... Este caso probablemente es un poco más especial, un balón de 37 años que consulta a su centro de salud por un cuadro de dolor epigástrico que lleva 12-24 horas, malestar general, sudoración profusa y sensación distérmica. El paciente es joven, es de raza negra, es ya hipertenso en tratamiento, tiene una microcardiopatía hipertrófica, ha tenido un ictus en años previos, le seguimos en consultas por infección por VIH y además ha tenido diferentes infecciones de transmisión sexual. En el médico de cabecera que le ve, médico de primaria, el paciente le cuenta alguna deposición diarreica, algo de ligera hipotensión, le hace un electro, tiene una miocardiopatía hipertrófica, tiene un electro muy aberrante que cree que tiene un descenso del ST en la cara inferior, le da una nitrolicerina subigual y lo manda al servicio de urgencias. Horas después el paciente cae en hipotensión franca, taquimneico, sudoroso, presenta un fracaso renal, una coagulopatía, una hipoxemia a pesar de oxígeno, alto flujo, entra en un deterioro progresivo, empieza a agitarse y finalmente se decide sedarle, intubarle e ingresar en la UBI. Esto que ocurre, esta es la radiografía que tenía el paciente, se le hacen diferentes pruebas, para que veáis la catástrofe que ocurre, se le hace un angiotac, nunca he entendido el diagnóstico que nos dieron aquí de signos de shock intradominal, pero se le hace un angiotac de aorta intentando buscar disección porque era lo que le pasaba, no lo sabíamos. Se le hace un tac de cráneo donde se ve un edema cerebral difuso, se le hace un ecocardio que ve una disfunción sistólica severa con una fracción de adicción del 10%. El paciente lo que tiene es un shock cardiogénico tremendo. Preguntándole, esto cuando ingresó en la UBI ya lo sabíamos, cuando el paciente llega a urgencias que no le había comentado a su médico de primaria, asustado, empieza a decir, oye, que en los días previos he consumido mefedrona, popper, GHB y viagra. Y además, habitualmente, tomo ciclos de, o me pincho ciclos de anabolizantes y esteroides. El paciente tuvo un shock cardiogénico, un fallo multiorgánico, un edema cerebral, una hipertensión intracranial, tuvo alguna secuela leve que poco a poco ha ido recuperando, después una neumonía social, ventilador, taponamiento cardíaco, un flúter que hubo que cardiovertir y después de dos meses de ingreso y toda la rehabilitación que quería sumarle, finalmente se fue de alta con mucha limitación. Hoy en día ya está haciendo vida normal. El efecto probablemente aquí es una mezcla o una conjunción de diferentes sustancias. Esa nitroglicenina sublingual mezclada con el sildenafilo, pues probablemente ha provocado un cuadro de hipotensión bestial, pero a saber los niveles de todos los diferentes fármacos que podía tener, o de todas las diferentes drogas que podía tener este paciente. Probablemente, como decía al principio, las drogas que haya hoy en día en la calle, las estemos ya conociendo menos, pero las que más se utilizan son tres grupos o tres drogas. Primero las catinonas sintéticas, donde el ejemplo más típico es la mefedrona, produce un efecto de empatía, un efecto estimulante. El paciente habitualmente puede utilizar una mezcla de drogas para aumentar el disfrute y el tiempo de la relación sexual. Muchas veces va tomando diferentes drogas para alargar esa sesión que puede tener con una persona, que puede tener el solo con sexo virtual o que puede tener con varias personas. Y ahí, en esa conjunción de drogas, pueden pasar horas, pueden pasar días, puede llegar el paciente a deshidratarse, no comer, pierde un poco el estímulo o la necesidad. Ya no os hablo de acordarse de tomar el tratamiento antiretroviral ni de tener protección en el sexo. Entonces, probablemente la mefedrona puede tener algo de adicción, pero no sea la que más puede llevar incluso por sobredosis a la muerte del paciente. La metanfetamina, pues una anfetamina no tiene ninguna novedad para todos vosotros. Tiene un efecto estimulante muy potente, mucha euforia. Y es ese paciente que me puedo encontrar en la urgencia totalmente exaltado. Produce un efecto adictivo cuando lo toman varias veces tremendo. El paciente que está enganchado a la tina y si se la inyecta, porque cada una de estas drogas se pueden utilizar o consumir de diferentes maneras, si lo hace inyectada genera una adicción tremenda. Había algunos pacientes que me decían en Madrid se estila más la mefedrona y en Barcelona la tina. Es un fenómeno que es mucho más frecuente en grandes urbes, pero no estemos pensando solo en Madrid y Barcelona, lo vamos a tener en Valencia, Sevilla, Zaragoza, Donosti, Bilbao, etc. Y probablemente este sea el fármaco que más afecta a la vida del paciente después de tener las sesiones y después de tener el sexo. Cuando se tiene que recuperar su vida laboral a la semana siguiente, esto deja un efecto de adicción tremendo, un efecto neurocognitivo muy impactante. Y el último, que probablemente sea también uno de los más utilizados, que es el GHB. Ahí es un fármaco que es pseudoanestésico, depresor. El paciente lo utiliza fundamentalmente para ir combinando y tener esa desinhibición sexual. Y el problema es que tiene un margen de acción muy, muy pequeño. Lo que para mí puede ser una dosis suficiente, al compañero al lado puede ser una dosis excesiva. Además, precipita. Cuando lo utilizamos en una copa y vamos echando el GHB en la copa y todos consumimos varios de nosotros, el que consume el final, del que termina el vaso, ahí hay mucha más concentración. Porque es una droga que precipita. Y ese pequeño margen de acción es lo que hace a veces esa depresión del nivel de conciencia, depresión respiratoria y muchas veces es la causa de que el paciente llegue en esa situación al servicio de urgencias. El paciente de la mesfragma es un paciente que está un poco paranoico, con un discurso completamente inadecuado y el paciente de la metanfetamina está tremendamente exaltado. Luego, además, se utilizan muchas drogas. El popper, que hay quien no lo termina de considerar como una droga, la cocaína, por supuesto. Fármacos como el siderafilo, que se pueden obtener a través de internet también desde el punto de vista genérico. Y lo que realmente marca una diferencia entre personas que consumen chemsex y no es el hecho del slam, que es el chemsex con drogas intravenosas. Eso potencia el riesgo, como os podéis imaginar, de cualquier infección, enfermedad. Potencia mucho más la adicción y, además, les hace sentir mucha más vergüenza, depresión y estar como socialmente excluidos. Pero no es como nosotros detectamos a los pacientes. Esto es como se detecta a los pacientes muchas veces en los servicios de emergencias o de urgencias. Pero nosotros a los pacientes los detectamos muchas veces en las consultas por un ejemplo de este tipo. Un varón de 48 años que seguimos en consulta, que ha tomado el tratamiento antirretorial bien, adherente a su tratamiento, adherente a las visitas. Un paciente, en principio, modelo. Pero va teniendo incidencias. Ha tenido varias, numerosas infecciones de transmisión sexual a lo largo de estos años. Una sarna, una proctitis, el linformaloma es una entidad que vemos con mucha frecuencia, una sífilis, incluso una hepatitis C tras esa proctitis ulcerativa. En los últimos 12 meses empieza a venir menos a la consulta, empieza a perder visitas. Registramos un poco cuánto tiempo ha ido a la farmacia y ha ido de una manera más intermitente. Ha perdido un poquito la adherencia a todo. Pero cuando viene, dice que todo normal, que está hasta arriba de trabajo, está abierto a diferentes negocios, se dedica a la hostelería. Y entonces está un poco en la cresta de la ola y por eso ha perdido las visitas. Ha perdido 8 kilos de peso. En estas situaciones, en todas, nosotros ya hemos incorporado el preguntar al paciente. Pero es en estas situaciones cuando tenemos que ser mucho más incisivos. Cuando empezamos a preguntarle a través de su vida, sus hábitos, qué hace el fin de semana, si tiene relaciones, con quién, de qué manera, si fuma, si bebe. Al final, que llega la pregunta de si consume drogas, porque este paciente consumía diferentes drogas. Al final, acabó con drogas intravenosas, consumiendo dos o tres veces por semana. Empezó a tener problemas laborales porque no daba la talla durante la semana en el trabajo. Estaba completamente tocado. Incluso, y lo que además puede impactar directamente sobre su enfermedad del VIH, es el tratamiento antirretroviral que lo suspende, porque sabe que puede tener interacciones con esas drogas que está tomando. Como decía al principio, el sexo, drogas y rock and roll no es algo nuevo. El paciente, nosotros hemos estudiado durante mucho tiempo la percepción que tenían pacientes que veíamos en consulta, es decir, pacientes ya con infección por VIH, a la hora de tener relaciones sexuales, a la hora de la percepción de riesgo de adquirir otras infecciones y esos hábitos o esas situaciones que podían entrañar un poco más de riesgo. Los pacientes nos decían que tenían relaciones con múltiples parejas, tenían relaciones sin protección o utilizando drogas. Pero aún así, en estas situaciones, son estudios de 2014, no veíamos lo que era el fenómeno del chemsex, que cuando llega esta situación de inyectar o de sesiones en grupo con drogas intravenosas, pues el riesgo se potencia. Este paciente que os decía, finalmente se recondujo, pero la situación no fue fácil. No tenemos una estructura en el sistema que acoja bien a este tipo de pacientes y que sepa cómo tratarlos. Yo, durante estos tres años he aprendido mucho y sigo sin tener ni idea de cómo tratarlos. Es muy difícil un paciente que tiene un consumo problemático intentar sacarle de él, tiene la vida completamente desestructurada. Si le mandas a un centro de drogadicción no es el lugar. El CAT llega allí, hay otro tipo de pacientes de otra época que no le da ninguna solución. Y la solución ha venido un poco de algunos grupos de apoyo, de ONGs, como por ejemplo Apoyo Positivo, con la que hemos trabajado mucho, que empezaron a incorporar un equipo de psicólogos y psiquiatras en su unidad y empezaron a atender a estos pacientes y tienen ya una corte de 150, 200 en seguimiento y han conseguido éxitos tremendos. Entonces, parece mentira, pero cuando tienes que abordar con estos pacientes el tema, tienes que entrar con mucho cuidado, quitarte todos los prejuicios, porque en cuanto tu paciente detecta que es un prejuicio, obviamente, ¿qué le vas a decir? Que no tome drogas. En cuanto detecta que vas con un prejuicio, echa marcha atrás, pon una barrera de seguridad y ya no te cuenta nada. Puedes pensar en su problema, ¿no? Pero si al final quieres llegar a intentar sacar qué es lo que le ocurre y darle una oportunidad, tienes que tener una conversación para que, la que yo no estaba preparado, intentar hacer una política de reducción de daños. Ver cuándo consume, dónde le puedes indicar qué son las pautas de riesgo, sin decirle que todo es un riesgo absoluto y que deje de hacerlo. Ese paciente que os decía nos trajo un amigo que no se adhería a las consultas, no tomaba el tratamiento, lo tomaba un mes al año y luego lo dejaba. Imaginaos la catástrofe. Y el paciente cuando vino, como veis, tiene ahí diferentes lesiones de penopunción en la pierna, en la flexura del brazo, incluso en el pie. Este paciente ya se buscaba pincharse donde podía, en el pene o incluso en el costado. Esto es un ingreso que tuvo por una celulitis en el toras tras una inyección. Este paciente ya no iba a sesiones, se pinchaba solo en casa. El disfrute que él tenía, cuando yo conseguí profundizar con él, el disfrute que tenía era simplemente cogerse la vía y ver refluir la sangre. Cuando se pasaba con la mefedrona y veía que ya no podía más, habitualmente el sexo que tenía, un sexo virtual, cuando se pasaba con la mefedrona y no podía más, simplemente se inyectaba suero, refluía sangre y a eso le tenía adicción. El fenómeno del cremsex, probablemente esa conjunción, es que no hay ni drogas sin sexo ni sexo sin drogas. Y esa es una limitación para la vida habitual de estos pacientes. Cuando quieren tener relaciones ya solo la pueden tener con drogas de por medio y luego fuera de ese contexto no suelen consumir las drogas. Es una palabra un poco que viene del mundo anglosajón. El porqué muchas veces es buscar sesiones de relaciones sexuales que duren varios días, de eximilirse, obviamente suele conllevar un sexo no protegido. Pero, y habitualmente las causas por las que el paciente puede llegar a realizar este consumo puede ser simplemente evadirse, querer pertenecer a un grupo, pacientes que vienen de fuera de España, que no saben cómo entrar, de repente entran con alguien, contactan con alguien que está consumiendo cancer, si es como, joder, ¿cómo no vas a hacer esto? Si esto lo estamos haciendo todo el mundo. En realidad, obviamente no es todo el mundo. Otras veces es simplemente porque el paciente quiere, quiere disfrutar, quiere que dure más tiempo y lo tiene claro y lo controla y lo hago una vez al mes y punto. Los riesgos tremendos de esa vez al mes, pero no se le va más allá o eso es lo que te intenta transmitir. Y en otras ocasiones simplemente es por estar sexualmente derivado. Consecuencias, pues imaginaos, desde el punto de vista neurocognitivo, las consecuencias psicosociales, la dependencia, la ansiedad, la paranoia, las ideas suicidas que ahora veremos. De otro punto de vista, pues la adquisición de nuevas infecciones, sesiones que duran 36, 48 horas en las que pueden intervenir 15, 20, 30 personas y en las que no podemos hablar de sexo protegido en ningún caso. Esto hace un tiempo se podía organizar en diferentes locales y no lo conocíamos. El uso de las aplicaciones de móvil ha facilitado esto mucho. Hace poco me decía un paciente que él estaba intentando, le había escrito a diferentes aplicaciones, Grindr, Guapo, etc., para intentar que no le permitieran en su móvil volverle a descargarse la aplicación. ¿Por qué es muy fácil? A través de la aplicación él llegaba a casa, salía con los amigos, los amigos no querían saber nada de este tema, pero él llegaba a casa en plena euforia de haberse tomado dos cervezas y alguna trampa, cogía el móvil, no se podía dormir y enseguida concertaba una sesión en su casa en hora y media. A través de la aplicación tenía al camello, tenía la droga y tenía el grupo de personas que querían participar. Y salir de ese circuito le era imposible. El otro día otra persona me ha dicho que ha acogido y se ha ido a vivir a la sierra. Y vive en la sierra, porque no sabía cómo salir de esta manera. Fue al grupo de apoyo, el grupo de apoyo le fue orientando y al final ha trasladado su residencia a la sierra. A fin de semana no pisa a Madrid. Cada uno va buscando la solución que ve, pero muchas veces lo que a mí me queda es que no tienes una solución porque no sabes qué solución darle al paciente. Este fenómeno, como os decía, que conocimos, realizamos un estudio en diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid, fundamentalmente en hombres que tienen sexo con hombres con infección por VIH. El Chemsex se puede dar en otros colectivos, pero es en hombres que tienen sexo con hombres donde se ha visto muchísimo más prevalente aquel documento que os digo del Dean Street de 2016. Nosotros en las consultas, en las unidades que atienden a pacientes con infección por VIH, fue ahí donde pusimos el foco. A los pacientes se les hacía una encuesta anónima, se les entregaba una tarjeta, venía una dirección, el paciente se metía en esa dirección de internet completamente anónimo, metía un código que nosotros asociábamos con la edad, con el grado de estudios y con el país de procedencia. Lo que tuvimos es una muestra de más de 700 pacientes donde el 30% decía haber consumido Chemsex en el último año. Da igual el estudio que hagamos en nuestro hospital, de lo que sea, de sífilis, de gonorrea, de linfoma, de caposi, si vamos al dato donde tenemos en la historia registrados, el paciente consume Chemsex, nos sale un 30%, prácticamente siempre. Y luego, de ese 30% hay un porcentaje, que de la muestra global es un 5%, pero que de ese es un 15% que hace Chemsex intravenoso, que conlleva, como os decía, unos riesgos a todos los niveles mucho mayor. Lo que vimos es que los pacientes consumían, las drogas que más consumían eran cocaína, GHB, mefedrona, éxtasis, pero sobre todo había más de un 40% de los pacientes que consumían más de tres drogas en conjunto de manera habitual, intentando potenciar los efectos de cada una y hacer el disfrute un poco más duradero. Hicimos un análisis univariante de a qué se asociaba este fenómeno del Chemsex. No eran pacientes de una estructura social baja, prácticamente se asoció a personas que tenían unos ingresos por encima de los 1.000 euros y se asoció también a un incumplimiento sistemático terapéutico del tratamiento antiretroviral para el VIH. En el análisis multivariante se asociaba también a prácticas mucho más traumáticas, que a lo mejor sin el efecto de las drogas no hubieran realizado, como puede ser el fisting, a tener múltiples parejas sexuales, más de 20, obviamente sin sexo anal protegido, y la gente que rellenara la encuesta y tenía consumo de Chemsex frente a la que no tenía mucha más incidencia de infecciones de transmisión sexual. Pero no solo eso, sino que en la esfera neurocognitiva teníamos un problema. Aquellos pacientes dentro de consumir Chemsex que hacían SLAM tenían mucha más dependencia, abstinencia, paranoia, muchas más ideas suicidas o habían hecho ya algún intento autolítico. Para nosotros, además, es un reto por el tema de las interacciones con la medicación antirretroviral, porque nos supone un planteamiento complejo a la hora de algunos fármacos. Por suerte, hoy en día tenemos fármacos sin interacciones prácticamente ninguna con este tipo de drogas y podemos utilizarlos con confianza. Pero lo más difícil es retener a una persona en la consulta de seguimiento. Esta foto de aquí es de un paciente que solo he visto una vez. Me lo derivaron de urgencias. Un compañero me llamó y dice, he conseguido que un paciente haya venido cuatro veces porque tenía flevitis, ulceras constantes, repetición de pincharse, ya no sabía dónde encontrar la vía y obviamente se autoinfectaba un poco. Tenía flevitis de repetición. Lo he intentado como tres o cuatro veces porque lo he visto muchas veces en la urgencia y he conseguido mandar toda la consulta, por lo menos que me diga que coge la consulta. Vino una vez, tuvimos una conversación imposible de descifrar y no lo he vuelto a ver. Le di el contacto a apoyo positivo, le di una cita en dos semanas para que volviera y no he vuelto a saber de él. Hay algunos de esos pacientes, como el que os enseñaba, que ingresó con la celulitis por inyección en el toras, que hace, por ejemplo, un año que no veo. Entonces, les excluye del entorno, les excluye del sistema, la gente o las personas que les rodean y que en un momento dado han podido entrar en la misma dinámica cuando ven que caen en esa situación, les dejan de lado. El paciente no tiene dónde acudir. Además, alguna de estas drogas la podemos tener en este contexto. Nosotros hace, basta un poco que ponga esta guía que desconocía en profundidad, para que hace tres o cuatro semanas en una guardia, otro compañero y yo a lo largo de dos o tres días tuvimos que lidiar con una situación de estas. Un paciente que había contactado a través de las redes sociales, había concertado una cita con otra persona, habían decidido consumir o no consumir alguna sustancia. El hecho es que a partir de la hora y media no recuerda nada y se despierta en su casa y le habían robado la casa. Entonces, el paciente acude a la policía y la policía dice que tiene que venir a hacer el protocolo de sumisión química. Me entero, me quedo así con los brazos abiertos, porque aunque es una cosa que sabes que conoces, no la tenías mentalizada. Menos mal que el hospital clínico esto lo tiene hiperpormenorizado, hay un kit, hay toda una estructura de seguimiento, luego podéis comentarlo si queréis, vosotros lo conocéis ya mucho mejor que yo. Pero puede ser que en ese contexto nosotros no tenemos herramientas en la urgencia para detectar gran parte de estas drogas. Nos va a dar cocaína positiva, nos va a dar anfetamina positiva, pero nada más. En este protocolo que se saca una muestra al paciente, que se custodia en el hospital hasta un máximo de 90 días, por si el juez la reclama. Y es ahí, en esos tubos, donde luego se pueden buscar diferentes sustancias que le hayan podido utilizar al paciente. En resumen, yo creo que es un fenómeno que tenemos presente, que no es mayoritario de los hombres que tienen sexo, o hombres ni mucho menos, pero que hay un colectivo de ellos que sí tiene este hábito, se asocia mucho a la infección por VIH, bien sea porque el paciente con infección por VIH puede tener una percepción del riesgo menor y le tiene menos miedo, o porque mucha gente que practica game sex acaba con infección por VIH. Entonces, desde luego, la urgencia puede ser un sitio, un sitio probablemente como ningún otro para detectar a estos pacientes, porque estos pacientes van a acudir al sistema cuando no tengan más remedio y eso muchas veces va a ser la urgencia. Y hay veces que estos pacientes pueden no tener una infección de VIH conocida y lo que tú decías, pedírselo, y luego ya veremos cómo hacemos el circuito para ver cómo contactar con él y darle el resultado. Hasta ahí, nada más. Gracias.